Tras haber sido atacado por un enjambre de abejas al norte de Valledupar, un hombre murió la tarde de este 9 de abril en un hospital de esta ciudad. La víctima, identificada como Moisés Salazar Delgado, no soportó el ataque de estas del pasado domingo 31 de marzo. Un adulto mayor murió en el hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar luego de que fuera atacado por un enjambre de abejas en hecho ocurrido en la carrera cuarta con calle 12 de esta ciudad. Se trata de Moisés Salazar Delgado, el cual se encontraba haciendo sus labores cuando fue alcanzado por los insectos, por lo que fue auxiliado y llevado al centro de salud en mención, donde los galenos confirmaron su fallecimiento. El cadáver de Salazar Delgado fue inspeccionado por peritos judiciales siendo llevado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necropsia de Rigor. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A BIS 07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.